Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya no me acuerdo ni lo que he copiado. Ah, sí, los diccionarios. Hombre, hombre. El que inventó los diccionarios es el mejor. Venga, sin ejecutarlo. ¿Qué creéis que hace esto? Si lo veis. Lo que... Lo que hace esto es leer cada sección de la lista por separado. Por ejemplo, nombre. El valor del nombre es ADA. El valor de edad es 18. El valor de pulso es segundo bachillerato. Y te lo va a introducir separado. Eso es lo que los expertos en base de datos llamamos... Ah, que yo no soy experto. Lo que los expertos en base de datos llaman una tabla. Una tabla, un registro de una tabla. Pero ahí sí tiene los campos de la tabla. Tiene una tabla que tiene nombre, edad y curso. Ahora, te coge otro. Puedes crear otra... ¿Cómo se llamaba esto? Tupla. Que sea estudiante 2. Que sea estudiante 2. Que se llame... Juan, que tenga 17 años y que está haciendo el primero bachillerato. Si quieres listar los datos, que ya haremos bucle para recorrer... Pero lo bueno es que la base de datos tiene un montón de registros y los programas lo que hacen es coger un registro, lo procesan, pasan al otro, lo meten en una tupla, lo procesan... Y el programa queda mucho más bonito, porque antiguamente había que hacer... Había que crear una variable para cada campo. Luego coge el dato y ya no quedaba tan bonito. Aquí se ve nombre. Y es el nombre de la columna. Y tú entiendes lo que hace cada cosa. Si yo le pongo aquí estudiante 2, pues me va a listar los dos, ¿no? O sea, eso básicamente es la base de Excel, ¿no? ¿Me está diciendo que Excel es una base de datos? Hay gente que lo usa como base de datos. Pero eso es sacrilegio. Anatema. O sea, quien ha usado una base de datos, ve a alguien usando Excel como una base de datos y lo repudia. ¿Vale? Sí, sí. Cuando tú te creas una tabla, tienes las columnas, sí, es eso. Y después puedes cambiar el contenido de cada columna y todo eso para ganar a los malos. Y cada tupla sería un registro con un nombre de campo y un valor. ¿Vale? Yo me refiero a probar, se me ha dicho eso. He dicho que... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué importe lo que usa sin un cinta? Por ejemplo, si yo quiero decir que eso lo que tengo tanto de estudiante, ¿no? ¿Por estudiante de Cinta o...? Tienes que decirle dónde quieres sacar los datos. Por ejemplo, el for in range, el range es de dónde quieres sacar los datos. Le tienes que dar una lista. El range te da la lista ya de 0 a 3. Y ya está. Pero le tienes que decir de dónde quieres sacar los datos. Lo bueno del link es que ya sabes de dónde vas a sacar los datos. En C y eso tienes que poner un contador y luego dentro decirle la estructura de datos y acceder a ese contador. Y esto es que es mucho más rápido. Muchísimo más rápido. Gracias. 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 Gracias.